TREX 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 Señoras y señores, mi raza desvelada, ¿cómo están? Juan Ramón Palacios, les mando un abrazote a todos Bueno, pues como les estuvimos comentando toda la semana Hoy vamos a tener un par de invitados de primer nivel Para hablar de una de las películas que está haciendo mucho ruido Este maratón es uno de los más duros del mundo El patrón también te quiere ver a ti No nada más en redes sociales Sino también en todos los aspectos de la vida política y social Ya deja de soñar Acuérdate que tú eres chavoche y no más Estoy buscando a Rara Moritz que corren Te lo siento, pero tú no eres Rara Moritz Órale, ¿puedes saco? Si un día quieres ganar un chingo de lana, pregunta por el mestizo Ustedes van a seguir trabajando de molas conmigo Ahora ustedes trabajan para nosotros Cuando nosotros les queramos llamar, pues les llamamos Una vez que cubran toda su deuda, entonces les perdonamos la vida Una gran ópera prima de mi compañero amigo Gerardo Durantes Y me acompaña Vladimir Rivera también aquí en la entrevista Saludos Saludos a tu audiencia, querido La problemática se conoce La raza Rara Moritz y los Tarahumaras Desafortunadamente han sido víctimas en fechas recientes del crimen organizado ¿Por qué retratar una película con esta temática? ¿Cuál sería la pregunta? La exposición de estos hechos a nivel internacional Y fíjate que, curioso porque la comunidad Rara Moritz Lleva cientos y miles de años presente en nuestro país Sin embargo, se sabe poco de ellos Son tan retraídos, víctimas de una historia de abuso De persecución, desde los conquistadores Hasta los misioneros Hasta los cazarrecompensas americanos Que los cazaban por su cuero cabelludo Y lo iban a vender a Estados Unidos Entonces cada vez se han retraído más Digamos dentro de la sierra Tarahumara Sin embargo, últimamente han empezado Un poco como a salir a los medios Y ya han tenido un poco de cobertura mediática Por esta maravillosísima habilidad que tienen para correr Inclusive las chicas que acaban de ganar Ahorita el proyecto es de Project for Speed Que es correr de Los Ángeles a Las Vegas Sin parar 550 kilómetros, imagínate Entonces han estado ganando un poquito de visibilidad Lo cual, pues mira Creo que de alguna manera ayuda para estar un poco conscientes De su cultura, de sus carencias, de su problemática Pero más allá de eso A mí me pareció un fenómeno social muy interesante Y muy locochón, la verdad Que estas personas o estos grupos indígenas Que tenemos en México Que representan como lo más puro Lo más luminoso Lo más maravilloso que tiene el país Lo más original, digamos Lo que nos diferencia del resto del mundo Y que además particularmente tienen esta habilidad Que es también casi sobrehumana Imagínate, 250 kilómetros puede correr hasta una persona Que son casi 30 horas sin parar de correr Imagínate esa locura O sea, no hay nada que el cuerpo humano Esté diseñado para hacer Ni siquiera correr Entonces estos cuates para mí Se volvieron unos como superhéroes Y al mismo tiempo Conforme te vas enterando un poquito De la problemática que mencionas Está el otro lado, el lado oscuro Digamos, el crimen, la delincuencia Todo lo que ya sabemos Que representa también lo más dañino Lo más oscuro Lo más perjudicial, digamos Que tiene el país Y entonces contrastarlos O sea, que ellos mismos tomen a estos seres A través de esta habilidad Que además de su gran habilidad Se cogerne a su talón de Aquiles ¿No? Y que por ahí los agarre Para mover, digamos La mercancía Pues se me hizo que era una historia Súper locochona Y que valía la pena contar ¿No? Más allá de toda la Bueno, con el objetivo De hacer una conciencia social Para de ambos lados De un lado y del otro Digamos, ¿no? Y bueno, compadre Para la raza que fuimos O somos corredores O hemos corrido Pues la verdad es que La leyenda de Arnulfo Quimare Gutiérrez Y claro, la de Silvino Que era su primo Silvino Cubesmare Quimare Estos dos corredores Que vencieron a los mejores Del mundo Pues estamos Muy inmersos En su historia Como acaba de pasar Con estas niñas Que ganaron en este Los Ángeles Las Vegas Tuvo algo que ver La influencia de ellos Como corredores El querer contar Esa historia Y luego Se deriva en esta situación Que lo trabajas muy bien Por el área de que O corres para nosotros O te mueres Sí, es así como lo contaste ¿No? O sea, la historia originalmente Nació porque yo me encontré Con una entrevista Así súper aleatoria En una revista Pues que ni era específica De correr Ni era un tema político De social Sino era una cosa Creo que hasta medio social ¿No? De sociales más bien Y hablaban Pues de estos dos personajes Justo en ese momento Donde Pues ellos eran Los primeros representantes Que salían Digamos Del país Y llegaban a las Competencias de trailer Y que la ganaban Además ¿No? Entonces Creo que fueron Pues los primeros En llevar el estandarte De la comunidad Radamuri En el mundo De la corrida ¿No? Qué maravilla Escucharte Hablar de ellos Que los conoces ¿No? Que tu comunidad Sabe de ellos Porque efectivamente Son el origen De esta historia ¿No? Nunca empezó Con idea De contar Pues este thriller Sino primero Fue como llamar Oye ¿Cómo estas personas Viviendo de estas características Alimentándose de esta manera Corriendo con ese calzado Pueden hacer estas progresas Deportivas ¿No? Y entonces Pues esto te fue llevando Te fue llevando Y pues terminó Lo que es ahora Pero efectivamente El origen Fueron ellos dos ¿No? Y la pregunta Ahora para Vladimir Es ¿Cómo te preparaste Para este papel? Porque en el trailer Vemos que vas corriendo Y corriendo Y corriendo Y corriendo Y corriendo Dices Caray ¿Cómo le hiciste Vladimir? ¿Entrenaste mucho tiempo? ¿Te daban tiempo Entre descanso? O Gerardo decía Corte Vamos a cambiar de cámara Y ahora que parezca Que vienes corriendo De este lado Tanto cuanto Hay de las dos Sabemos que obviamente El tiempo es dinero Entonces sí Estaba Un poco Bueno Un poco Bajo presión No tenía como el tiempo De darme El descanso De quince Media hora ¿Sabes? Porque en lo que cambian Los emplazamientos De cámara Era solamente Recuperarse Y a lo que sigue Y a lo que sigue Pero para llegar A este punto Gerardo Tuvo una excelente idea Y una idea maravillosa Que junto con varios lobos Nos pusieron a entrenar Desde dos meses antes Entonces nos capacitaron Con unos Sí Con unos coaches Que aparte De la parte actoral También estaban abordando Un poco De la parte física Para irnos acoplando Y que justamente Pudiéramos llegar A correr esas distancias Sin tener Algún conflicto Entonces sí Estuvimos Muy bien Entrenados Y preparados Porque esos dos meses Era entrenar Primero cada tercer día Bueno lunes Miércoles y viernes Y después el último mes Se volvió diario Y pues te digo Todo está tejido a mano La parte física La parte Artística La parte emotiva La parte profunda De los personajes Todos son personajes Sumamente complejos Acá no hay arquetípicos Entonces es una Maravillosa película Es una proeza Yo quiero correr Yo quiero correr Como no Fokimari Yo quiero no Dani Que voy a esperar Traen los pequetes Yo voy a correr Cuando se me dé La chingada gana Sí Se rifaba durísimo O sea Porque era Termina de correr Pero ¿sabes qué? Como él decía Pues no teníamos Chance de descansar mucho Yo era córrele Para el otro lado Yo era córrele Para el otro lado Entonces hubo momentos Que hasta Se nos guacareaba El buen Vlad Y por el esfuerzo No Luego se nos esguizó Luego le tuvimos Que poner fisioterapeutas En la tarde Porque pues era Y además corría Con Vlad es muy clavado Muy profundo Se toma su papel Muy seriamente Muy de método Entonces él decía No a mí no me quiten Mis guaraches Yo con mis guaraches Y si ellos corren Yo también puedo Y entonces así Se rifaba durísimo Se empolló O sea Sí estuvo rudo Pero pues la aguantó Con toda la profesionalidad Del mundo La verdad La verdad es que Para mí es una película Que conmueve bastante Que resalta mucho Los valores De una comunidad Que es No nada más Muy humana y cálida Sino también Muy desconocida Mística y profunda Porque allá arriba Mero arriba En la sierra de Chihuahua Tener estos Verderos superhéroes Y superatletas Que desafortunadamente Son explotados Por la raza mala Creo que Es una historia Muy digna de contar Y lo hiciste excelente Gerardo Te felicito La fotografía Está de campeonato El audio Se oye increíble Hay acción Adrenalina Las ediciones Están muy bien Y las actuaciones Compadre Vladimir De veras De veras Haces que nos metamos En 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 tu vida Y ahí Y te lo juro Después de ver La película Te dan ganas De decir Caray Tengo que ir A Chihuahua A defender Estos vatos ¿Verdad? Gracias Gracias Y justamente Es un objetivo Fue uno de los objetivos En los cuales Yo me Me puse Para abordar A mi personaje Ser Que fuera Un raramuri 100% Darle vida Desde el amor El respeto Y la dicha De estar portando Sus huaraches Y crearlo Fue algo Fenomenal Sensacional Compadre Gerardo Dorantes Por favor Dile a mi banda A toda la gente Que nos está viendo En Desblaus ¿Por qué tenemos Que ir a ver la película A partir del 25 de abril A todas las salas? Fíjate Te voy a contar Como parte De esta invitación Un dato importante Parte del soundtrack Que como tú mencionaste Que no podías haber Descrito nuestra película Mejor No lo hubieras podido Vender mejor Hermano Te lo agradezco De corazón De verdad Todo lo que dices Es lo que nosotros Sentimos que es En el soundtrack Que es muy particular Porque tiene Tiene Música orquestal En el score Obviamente Clásica Filarmónica Etcétera Etcétera Pero también tiene Rock and roll Pero también tiene Música electrónica Combinada con Elementos Real álmuris Pero también hay Una parte importante Que es el hip hop Y dos de las rolas Más fuertes Del soundtrack Que están hechas Por Neto Reina Que es un hip hop Rapero Rapero Regiomontano Muy querido por allá Que en paz descanse Saludos a su familia Con todo el cariño Y todo el respeto Gracias por habernos Dado la oportunidad De incluirlo En nuestro trabajo Entonces Pues está parte Del espíritu de Neto En esta película A través de su música ¿No? Se van a encontrar Una historia Entrañable Intensa Divertida Movida Visceral ¿No? Les va a mover La panza En lo profundo En lo que los entretiene Les va a comunicar Un mensaje Importante Que vale la pena ¿No? Que vale la pena Contar Que vale la pena Comentar Que vale la pena Visualizar ¿No? Entonces Pues nada Creo que Es una película Bastante especial Me atrevería yo A decir Nadie te va a hablar Mal de su bebé Pero Pero Y sobre todo ¿Sabes qué? Creo que la gente Se va a sentir Retribuida Va a sentir Que el dinero Que pagó Es un dinero Que valió la pena Porque Además de pasar Un momento Audiovisual Emocional En familia Interesante Les va a dejar Algo más Ahí Una reflexión Y una Una Un mensaje Esperanzador Que creo que es Necesario Decirlo En este país Y en estos momentos Y en estas condiciones Excelente Vladimir Invita a la raza Que la vayan a ver Vale mucho la pena Tienen que Que ir a ver Esta película Porque Como bien lo dijo Gerardo Es una película Que Trae un mensaje Muy potente Y muy poderoso Y además de todo Desde el punto De donde lo quieras ver Te va A A cumplir Al cien por ciento Si vas Por el mero Entretenimiento Te vas a entretener Porque siempre Te va a tener En suspenso Y en adrenalina Siempre generando Emociones en ti Evocando sentimientos Y si la quieres ver Desde el punto Emotivo Y si la quieres ver Desde el punto Panorámico De ver la fotografía De ver las actuaciones También está ahí De todas las formas Que quieras La vas a ver Y obviamente Tengo muchos amigos Corredores Que me han estado Mandando mensajes Y también Están agradecidos Porque volteamos Bueno En este caso Gerardo Y varios globos Voltearon A ver A los corredores Y no hay No hay No hay Películas De corredores De trail En México Y mucho menos En Chihuahua Y mucho menos En Raramuri Ni siquiera Hay tantos De Raramuri Entonces Estamos Sumamente Agradecidos Con todos ellos Y esta película Está hecha Con mucho amor Y sobre todo Trae un alma propia Que está siendo Muy bien Aceptada por la gente Y fue hecha Con todo el amor Y la pasión Y creo que eso Es lo que Lo que se ve Y vale la pena Ir a ver Este Esta nueva propuesta De cine mexicano Excelente Muy agradecido Vladimir Gerardo Muchas gracias Por este tiempo Se los agradezco Un gusto hermano Los felicito Por su película Pocos tuvimos la oportunidad De ya verla Completa Vale mucho la pena Está muy bien hecha Para la raza Que no lo sabe Está hablada en español Y también en Raramuri Raicha Que es la lengua oficial Tarahumara Está bastante bien hecha Muy bien la fotografía Gran trabajo De cine mexicano Mis respetos Para los dos Les mando un abrazote Y gracias Raza Desvelada Les mando un abrazo Vayan a ver Correr para vivir Gracias brother Gracias A todos por allá Abrazote No juegues con tu suerte Cabrón Nacieron para correr Tanto ahí cabrón Te importamos de verdad No juegues con tu suerte Machаж Gracias.